Yo tengo que tener los elementos constitutivos de esa denuncia. Si no tengo los elementos constitutivos a mano, ¿para qué la hago? Buenos días. Los elementos estaban ahí. Pues sí hice una denuncia. Los elementos estaban ahí. Nosotros presentamos el contrato. No, así no se hace denuncia. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Te habla Robinson Espino. Sí, buenos días. Llamo, Benilla, por dos cositas, por ser una aclaración pública de algo que tú dijiste el viernes de la unión de juntas de vecinos. Número uno, nosotros no somos políticos de la unión de juntas de vecinos. Nosotros somos comunitarios. Segundo, tú dijiste que la unión de juntas de vecinos le hizo un reconocimiento al señor alcalde municipal. Bueno, eso fue lo que vimos. Benilla, el comunicador tiene que investigar. Tiene que dar informaciones reales a la comunidad, a su público, a sus seguidores. Ese video, tú pusiste la parte que te combino. No, fue la parte que enviaron. Escúchame, el video dice claramente ahí que ese reconocimiento era para doña Ana Quirós, presidenta de la junta de vecinos del sector Espino de las Terrenas. No dice que era para la carne municipal. La gente investiga la cosa antes de. La otra cosa importante, Benilla, yo no soy relacionador público del Ministerio de Turismo. Yo ni soy tumba porbo, ni soy labasaco, ni trato de buscar y ni escalar posiciones que no me la haya ganado con el trabajo que he hecho durante toda mi vida siendo comunitario. Segundo. Tercero, a Sandy Reynoso, mi amigo. Sandy fue presidente de la junta de vecinos de ese sector ahí donde doña Ana preside hoy día. Y los retos que me diga cuando hizo una reunión en su comunidad. ¿Qué logro logró para su comunidad? Entonces, dice que la unión de junta de vecinos, que él se fue porque yo estoy ahí vitalicio. Básicamente así fue que lo dijo. Sandy tuvo la oportunidad que tienen todos los presidentes de aspirar a la unión de junta de vecinos a ser presidente. Nunca lo aspiró. Entonces, yo creo que el comunicador debe manejarse de otra manera. Tú tienes mi teléfono. Cualquier inquietud que tú tienes, llámame, que yo estoy dispuesto a contestar. Sin importar si me gusta la pregunta o no me gusta. Pero la gente debe ser real, decir las cosas como son. Y algo que aprendí, algo que aprendí del maestro Osvaldo Cepeda y Cepeda, mi maestro de comunicaciones que estudié, fue que las palabras deben usarse para el bien, no para tratar de destruir a ninguna persona. Ni a ninguna institución. Las palabras bien dichas son bendiciones, pero maldicas son maldiciones. Tanto para el que la dice, como para la persona a la cual la dice. Sí, pero hay otro dicho que dice que las acciones valen más que mil palabras. Entonces, yo quiero que tú me demuestres a mí, que tú me demuestres a mí, que tú estás hablando la verdad. Demuéstramela. Bueno, es que... Por el tema de los pecadores, por ejemplo. Es que el tema es muy evidente que el reconocimiento lo recibió ese alcalde. Perdóname. Perdóname. ¿Tú sabes por qué lo recibió? Porque él es hijo de Doña Ana. Y el hecho de que sea hijo de Doña Ana no significa... Pero imagínate. ...que ese reconocimiento era para él. Él estaba ahí, como estaba invitado. ¿Tú sabes quién estaba invitado a esa actividad? ¿Y cuántos hijos tiene Doña Ana? Y óyeme, eso no fue tampoco el jueves. ¿Cuántos hijos tiene Doña Ana? Digo, escúchame, escúchame, porque son temas personales. No quiero tocar... Escúchame. Doña Ana es una mujer muy respetuosa. Escúchame y después yo te voy a escuchar a ti. Sí, sí, sí. Oye, esa actividad se dio el 28 de diciembre, que fue la cena que le hicimos navideña a los presidentes de Junta de Vecinos. Ahí estaba invitado. Todos los políticos de la tercera estaban invitados ahí. Por ejemplo, Randy estuvo en la reunión. Pedro Castián estuvo ahí. Invitamos a Porfirio Leonardo. No pudo ir, pero él estaba invitado. Ah, excelente. A Mario Junior no lo invitamos porque no nos apoyó en la actividad. No nos dio un centavo para ayudarnos con la cena. Pero todos los políticos que nos ayudaron con la cena estuvieron ahí. Nosotros lo invitamos. Ni ayudó a Mario Junior, ni ayudó el que está pidiendo al senador por la fuerza del pueblo tampoco. Nosotros no lo invitamos por eso. Pero después Guillermo Ezequiel estaba ahí porque nos ayudó y lo invitamos también. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no somos, no metemos la política a la unión de Junta de Vecinos. Tú puedes ser el candidato que tú seas, pero trata de buscar siempre la verdad y hablar con la verdad. Y defender, defender lo defendible. Porque eso te va a afectar mucho a ti como ser humano. Pierde credibilidad con las personas. La gente te ve como un agitador. Bueno, eso me ves tú como un agitador. No, te ve todo el pueblo como un agitador. Y yo digo, y termino con esto ya, termino con esto. Tú eres de la Majagua de Sánchez. La Majagua de Sánchez está cayendo a pedazos y tú lo sabes muy bien. ¿Por qué tú no luchas por tu Majagua? La tercera tiene quien la defienda. Y personas que somos de aquí, que hemos dado la vida luchando aquí en este pueblo. Ah, ese es el problema, que tú no quieres competencia en la defensoría. No, 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 yo no quiero que tú luches por la tercera, no. Yo quiero que tú luches también por otras comunidades como tu comunidad, que se está cayendo a pedazos y no hacen nada por ellas. Yo no soy un luchador municipal. Yo no soy un luchador provincial. Atachar y criticar y hablarle mentiras a las personas. Bueno. La gente no puede hacer así como tú estás haciendo. Elija, revísate que tú no estás bien. Bueno, bueno. Y un comunicador, un comunicador que haya aprendido de maestro como Anthony Pérez y los maestros que tú participaste, no debería expresarse de esa manera porque son gente que le enseñan a la gente cómo se maneja la comunicación. Pero yo te quiero ver defendiendo a los caseteros, Robinson. Óyeme, la Unión de Junta de Vecinos dijo lo que tenía que decir y tú lo busques en la página de la Unión de Junta de Vecinos, lo voy a encontrar ahí. ¿Y por qué tú defendiste a los pueblos de pescadores públicamente y a los caseteros? Ahora, lo que yo no voy a hacer es, tú sabes que yo no voy a hacer, entrar en fascinarismo, participar del montón como tú quieres que lo hagan. No, yo no, tú puedes hacer lo que tú quieras. Porque yo no se manejo de esa manera. Y la Unión de Junta de Vecinos no se maneja de esa manera. Tiene su sistema y cada actividad que nosotros hacemos, cada decisión que toma la Unión de Junta de Vecinos la tomamos todos en conjunto. Y no merecen los caseteros que las juntas de vecinos lo defiendan de frente. Eso es mentira tuyo y mentira de quien te lo dijo. Y se lo probamos a ellos en una reunión que estábamos, con hechos. No, yo no sé, ustedes se manejan como ustedes entiendan. Y a mí, si cometí un error, te digo una cosa, probablemente haya cometido un error. Pero permíteme. Tú tienes un problema serio, político. No, no, yo tengo un problema serio. Yo no tengo problema contigo, no tengo problema con nadie. Te reitero, si cometí un error en confundir que tú hayas estado reconociendo, pero permíteme contestarte. Pero permíteme contestarte. El pueblo aterrena, que somos todos. Pero yo no puedo hablar con temas políticos contigo, porque tú no eres político. Con la vaselina. Tú no eres político. Yo no puedo hablar de un tema político contigo, porque no eres político. O que para ser político como tú eres, yo prefiero no serlo. Yo no soy político, yo soy comunicador y político. Óyeme, tú lo que eres, un enganchado a comunicación que tenga que hacer un otro día. Bueno. Y lo que viene buscando, buscando cosas y acudriñando cosas. Ustedes pueden tener también un medio de comunicación y también ser comunicadores a lo mejor mejor que yo. Yo estoy usando el derecho que tengo de comunicar. Yo lo pruebo con lo que tú dijiste a la Unión de Junta de Vecinos. Son mentiras. Tú tienes que investigar la comunicación. Bueno, yo pregunté cuál es el apoyo que le ha dado la Junta de Vecinos a los caseteros y nos dijeron que el apoyo que ustedes le habían dado era que le habían enviado un comunicado. ¿Cuándo se estaba quemando el polo pescador? Bueno, bueno, espérate. Estaba quemando con tu teléfono ya. Pero espérate. Pero por favor. ¿Entiende? Estar ahí con una cubetica como estabas tú es una burla el tema porque tú lo que debes estar reclamando es por el camión de los caminos de bomberos. Pero reclama por la estación de bomberos. Cada vez que tú te reúnes con David Collado, reclámale que nos dote de una estación de bomberos. No de ahí con una cubetica. No de ahí con una cubetica. Pero no de ahí con una cubetica, Sara. Si aparentar que estás ayudando. Hablar la verdad y no querer hablar mentira a la población de la terrena. Gracias, hermano. Bueno, hay una frase filosófica que dice, cuando se pierden el debate, solo los perdedores apelan a la difamación y la injuria. Exactamente. Si aquí nadie fue perdedor, pues nadie apeló a la difamación. Exactamente. Si todos somos ganadores, pues nos manejamos en buena línea. Exacto. Lo que pasa es que el señor Robinson se siente desplazado. Yo no voy a competir con usted, Robinson. Usted tiene sus funciones. Yo tengo la mía. Yo tengo el derecho de comunicar. Ahora, yo le pido disculpas si hubo una confusión en el tema del reconocimiento que usted le estaba entregando al alcalde. Y no era para el alcalde, sino para su señora, porque le tengo mucho respeto a esa señora y no quiero estarla mencionando por aquí, porque no es mi parecer. Si hubo una confusión, me disculpo con eso, porque todo el mundo comete errores. Ahora, lo que me genera extraño es que el reconocimiento lo recibiese el alcalde cuando esa señora tiene varios hijos. Eso se puede dar. Pero el tema es que el señor Robinson defiende lo que él cree que le conviene, porque el señor Robinson debió estar así como estuvo en el pueblo de los pescadores de frente, legitimándole varias veces a David Collado, que ahí habría que hacerlo, y no lo veo en la misma situación con los caseteros. Debe de tener un poco más de participación. Exacto. Ah, y que, ah, porque él estuvo con una cubetica tratando de quemar. Pero, por favor, también usted estuvo en una cubetica hacia el paseo, y cuál fue el resultado? Se quemó también. También estuvo con una cubetica en el pueblo de los pescadores y también se quemó. Eso es una forma populista de ir a querer solidarizarse con un problema que usted sabe que no va a resolver. Ahora, un problema que tenemos es que no tenemos estación de bomberos, y deberíamos estar reclamando para que dotara las terrenas de una dotación de bomberos para que usted no tenga que ir con una cubetica de que hay fuego. Pero eso es que tenemos que llevar a Randy a la alcaldía, porque Randy va a dotar el cuartel de los bomberos con toda la herramienta necesaria. Entiendes. Entonces, esta gente se molesta porque hay alguien que está haciendo el trabajo que ellos deberían estar haciendo, y, oye, como dice, que yo soy majagüero, que debo irme para la Majagua. Yo defiendo a la Majagua desde aquí, porque esto no es un programa local, esto es un programa que se hace desde aquí, pero llega a todo el mundo. Yo no soy copartícipe de la xenofobia. Pero hay que preguntarle a Robinson, y hay que decirle a Robinson, que reitero, yo no tengo ningún problema con Robinson, como no lo tengo con nadie, yo no personalizo con nadie, porque yo nunca he tenido problemas personales con nadie. Que de 15 mil votantes, Robinson, de 15 mil votantes que hay aquí, ¿tú sabes cuánto no nacieron aquí? 10 mil 500. No. De 15 mil votantes, de 15, si tú quieres lo puedes buscar ahora mismo el dato, de 15 mil votantes, más de 10 mil, no nacieron aquí. ¿Nacieron en Sancho o nacieron en Água? No nacieron aquí. Pero, eh... No nacieron aquí. Recuérdate que la terrena no tenía condición ni hospitalaria, para que el ciudadano, a la hora de una madre a dar a luz aquí, se pudiera, porque aquí no había hospital y ni había clínica. Bueno, pero tú me contesta mejor, entonces ustedes tuvieron mucho tiempo necesitando a nosotros. Bueno, ahora yo tengo el privilegio de haber nacido aquí. Bueno, si naciste aquí... Yo nací aquí con una parturía. Una parturía. Yo sí, yo tengo ese privilegio, me doy ese lujo de ser carnero. Entonces, querer dividirnos a nosotros, querer quitarnos derechos, porque no nací aquí, porque eso yo no tiene muy poca relevancia. Porque la mayoría de ustedes nacieron en Sánchez. No me gusta tocar ese tema, porque ese es un tema muy especial. El tema mío aquí fundamental es... Es un tema muy delicado. ...es invitar a la población...